Nos estamos enfocando nosotros al aspecto artístico en el que queremos reconocer aquí el apoyo de Conaculta, ya que el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte emite una convocatoria de apoyo económico para la celebración de festivales culturales municipales y nosotros nos estamos viendo favorecidos con un recurso de poco más de 200 mil pesos que vamos a aplicar en eventos de carácter artístico-cultural. Los tres días vamos a tener espectáculo artístico ahí en la Plaza del Secún, en donde resalta la presentación del grupo del coro Lorfeo, un espectáculo de teatro, música, danza, es una mezcla de esos recursos artísticos que se van a presentar el día viernes, en el arranque de estas festividades. El día primero de noviembre tenemos al grupo Talón de Aquiles, que va a ser un performance también relacionado con la celebración del Día de Muertos y en el que será una actividad itinerante que comprenderá algunos de los panteones de nuestra ciudad y alguna procesión por las principales avenidas, ¿verdad? Y también ahí se van a involucrar estudiantes de las escuelas preparatorias de nuestra ciudad. También queremos concluir este octavo festival del Día de Muertos con la presentación de Astrid Haddad, una cantante polémica en cierta forma, pero con un espectáculo de reconocimiento mundial que afortunadamente con el apoyo de Conaculta va a ser posible que la presentemos nosotros el día sábado 2 de noviembre.